Está en grabición, ¿eh? Me he tenido que cambiar, macho, porque no veía nada. Joder, tío, luego yo así de rápido y flipo. No puedo ver nada, pero bueno. No puedo ver nada, pero no puedo ver nada. Oye, pero si esto tiene batería. Algo tendrá, hombre. Si marca 6 horas, 25 minutos. Eso es porque queda el espacio en el disco duro. ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué pone H6H y 25M? Sí. Lo máximo que trae de batería son 80 minutos. Está bueno. O sea, no lo traduce en peso, sino en tiempo. Exactamente. El litio, sí. Lo que te queda en el disco blando. Sí. Se lleva un cacharrazo, ¿no? He hecho zumear justo donde estabas cortando. 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 He hecho zumear justo donde estabas cortando.